Porte, las razones de un nuevo paro. El servicio de transporte en la provincia y en el país sigue sumido en una crisis crónica que provoca inconvenientes en forma periódica. En las próximas horas, el sindicato, que representa a los choferes, decretó un paro que se extenderá desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana. Lo que queremos comunicar al público en general es la medida adoptada por el Consejo Directivo Nacional referente al cierre de las paritarias 2018. En una reunión de FATAP y UTA Central, el jueves pasado, no se llegó a un acuerdo para cerrar lo que serían las paritarias 2018, razón por la cual hoy a partir de horas 22 se corta el servicio provincial y urbano en la provincia de Jujuy. En Jujuy, además, hay atrasos en el pago de los sueldos de más de 60 trabajadores. Si esa situación no se regulariza hasta esta noche, el paro se extendería a lo largo de todo el día durante este martes. Así, los usuarios volverán a tener inconvenientes para trasladarse. El ciudadano que deba llegar a las 6 de la mañana a su trabajo no podrá hacerlo. Y hay muchas chances que el resto de los usuarios durante el día también sufra inconvenientes. La verdad se conocerá esta noche. Ustedes sabían que este día viernes nosotros hicimos unas tratativas con el gobierno provincial y con el gobierno municipal en las cuales se pedía que levantamos una medida de fuerza que estaba decretada para el día de martes y la levantamos nosotros para poder cumplimentar los sueldos que iban a llegar hasta este fin de semana pasado a cumplir y no cumplieron. Entonces, nosotros el día martes, el día de mañana, si hoy no se registran los pagos correspondientes, el día de mañana vamos a salir con las medidas suplementarias siguiendo las que vienen a nivel nacional que termina a las 6 de la mañana y comenzaríamos nosotros de 6 a 22 horas, que sería que el día de mañana tendríamos 24 horas de pago. La nueva medida de fuerza es el resultado de un descontrol generalizado en el sector. El gobierno nacional decidió recortar los subsidios al transporte en forma significativa, aduciendo que las provincias hoy reciben más dinero en concepto de coparticipación. Provincias como Jujuy, pese a ser conscientes de esta situación, no pudieron o no supieron hacer la previsión necesaria para afrontar ese nuevo gasto durante 2019. Las empresas, por su parte, tampoco blanquean sus costos. Se limitan a recaudar y a cobrar el dinero que el Estado les aporta, pero nunca blanquean sus números ni le dan a conocer a la ciudadanía en general cuál es la renta de las concesiones, que en definitiva son públicas. Así, en medio de un berenjenal, los usuarios deberán arreglárselas para transportarse mañana. El Estado, como en tantas ocasiones, va detrás de los problemas y reacciona sólo cuando el conflicto ya estalló. Comenzaríamos nosotros de 6 a 22 horas. Hoy, a partir de horas 22, se corta el servicio provincial y urbano en la provincia de Jujuy. Que sería que el día de mañana tendríamos 24 horas de paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!